¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de la Mesa del Tour? Estamos nuevamente con ustedes a puertas del remate de selectos y evidentemente vamos a vivir aquí intensamente lo que va a ser de estas dos fechas del remate potríos esa mañana y el viernes las potrancas, mañana es por la noche y el viernes es después del mediodía. Hoy hay un ausente que es Omar, esperemos que supere el percance, de verdad lo deseamos, pero sí está con nosotros Renzo Ramos. Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal Raúl? Amigos, efectivamente tenemos varios invitados que tienen que ver mucho con el tema evidentemente de la crianza dentro de lo que va a ser estas dos fechas del remate de selectos 2019? Así que bueno, vamos avanzando, mi señor Raúl. Y como ordena la educación, primero las mujeres. Así es. Gabriela Álvarez Calderón está con nosotros para hablar del remate de la Aras la mañana y además en un buen momento porque colocaron los dos primeros lugares en el clásico Luis Olachadubá, ¿no? Gran sultán y Guarro Harald. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias por venir. Gracias a ustedes, muy bien. Bueno, evidentemente contentísima con el resultado del, ¿no? Lo hablábamos ayer en Pasión Hípica. Qué buen resultado, el resultado soñado. Soñado, sí. Y qué mérito que gane un debutante, que no es fácil, frente a dos caballos que había mostrado un nivel especial, ¿no? Sí, cuando Juan me dijo que lo había inscrito, claro, se veía un lugar difícil para debutar porque considero que habían dos caballos, por lo menos dos, de lo que ahora eran muy difíciles. Pero Juan me explicó que lo había avisado a trabajar bien, que había querido esperarlo y que le había parecido oportuno debutar ahí. Entonces, siempre me encantó el potrío desde el remate del año pasado, desde el Aras, ¿no? Era un caballo espectacular. El PID es muy bueno, pero también me fascina Warrior Heart, que también, ¿no? Desde el Aras destacaba. ¿Creería que son los dos caballos que más te gustaban o no? En el remate del año pasado yo creo que teníamos caballos muy buenos también en una potranca que me encantó, que se llegó a vender a Estados Unidos. Y ella va a debutar allá. Pero en general, yo estoy muy contenta con lo que estamos produciendo en los últimos años. Yo creo que tantos años de crianza, de selección de pedigris, de esfuerzo en el Aras, en la alimentación de los caballos, en el equipo de trabajo, se está demostrando cada vez más en los caballos que traemos al remate y en las carreras. Entonces, yo vengo siendo admiradora de nuestros propios caballos hace algunos años. Que en buena cuenta eres admiradora de tu papá. Sí, totalmente. Totalmente como hípico, como persona, sí. Absolutamente porque creo que él realmente vive la hípica de una forma integral, él realmente ama a los caballos y se siente muy responsable por ellos y trata de hacer lo mejor que puede en todos los frentes, en criar un buen caballo y en además darles un cuidado, el respeto que se merece el animal. Y también creo un punto importante es renovar con cierta frecuencia la sangre, especialmente él trajo muchas yeguas o sirvió, digamos, en Estados Unidos o americanas o importadas en el vientre. Y finalmente le han dado muy buen resultado, digamos, en la combinación, en los cruces que han hecho con los padríos que ustedes tienen. Sí, él viene estudiando pedigris desde muy joven. Es realmente una pasión que él tiene y un conocimiento realmente impresionante. Lo que él puede saber de líneas, de caballos de carrera a nivel internacional y tener muy claros sus planes de buscar los cruces específicos que han dado resultados, que a él le gustan y tiene muy buen... También yo pienso que también hay un poco de arte, ¿no? Que también tiene un sexo sentido que él me parece que no tiene, intuición. Además de conocimiento verdadero. Y él... Qué bonito hablar de tu papá. Bueno, es lo que yo he visto y es realmente lo que creo. Y sí ha podido también, seleccionando, tener suerte en poder comprar sangres específicas que él reconoce como tener un potencial muy fuerte y poderlas incluir en el programa de crianza nuestro. Y ha habido suerte porque por momentos, ¿no? Se ha podido hacer ese esfuerzo en traer esa sangre para siempre, siempre mejorar la crianza y creo que se está viendo claramente. Una de las características de los caballos de la Cayana, por lo menos, es que son muy duraderos, ¿no? Que se mantienen vigentes a lo largo del tiempo y, bueno, podrían mermar por razones naturales del paso de los años, pero finalmente siempre están allí ganando, siempre están dando batalla y lo vemos todas las semanas. Sí, nosotros tenemos caballos de 8, 9 años corriendo, ganando, sanos, ¿no? Y que los retiramos a otro deporte, ¿no? A equitación, eso porque se retiran sanos. Es importantísimo para nosotros darles esa fortaleza a los caballos porque nos interesa su futuro, más allá de las carreras. Y al tú criar caballos sanos, número uno, van a tener mejores resultados en carrera y también pueden tener diferentes futuros a retirarse porque no todos van a poder ir a la reproducción. Y eso es importantísimo para nosotros. Y mi papá tiene todo un programa de reentrenamiento de caballos, los entrena para salto, para equitación. Hemos organizado remates caballos de salto, hemos enviado caballos a concursar, reentrenados, y que después tienen para años y que la gente... Otra de las cosas que nos dicen que nuestros caballos vienen con buen carácter. Y yo creo que el caballo, por naturaleza, es un animal noble y de buen carácter. Que si se le da el manejo con paciencia y con respeto, los caballos no tienen por qué ser rebeldes, agresivos ni peligrosos. Entonces, es todo que tratamos de lograr, ¿no? No siempre se puede y uno que otro caballo puede tener lesiones o ser más difícil de carácter, pero realmente se hace un esfuerzo gigante. De alguna manera, digamos, cuéntanos, porque esa parte es muy importante, ¿no? Porque aquí a veces vemos temas que se sufre por casos de mal avanzamiento, de fuerte genio. Me imagino, bueno, tu papá que viaja mucho y se entiendo, conoce las nuevas técnicas. No sé si tú hasta cierto punto que vas a la Aras, puedes contarnos un poco la metodología que me imagino, es este, digamos, enriquece con cada viaje y con cada nuevo conocimiento para poder brindar un caballo, que es muy importante ese punto que mencionabas, ¿no? Que sea sereno, que colabore, que sea dócil, porque finalmente está en un proceso, ¿no? Y el preparador tiene que ir avanzando dentro de eso, ¿no? Sí, yo pienso que en los últimos años a nivel mundial ha habido un aumento en el conocimiento de lo que es, un poco entender, la mente del caballo. No hace tantos años en países como Argentina o alrededor nuestro, todavía el amanzamiento, se trataba al caballo como un animal fuerte, rebelde, que había que someterlo. Ya eso casi no existe en las hipicas serias en el mundo, porque se ha podido comprobar, sin lugar a dudas, que al contrario, el caballo, siendo un animal que podría rebelarse todos los días con nosotros y no hacerlo, lo que queremos es un animal dócil, que si se le tiene la paciencia y se le dan los mensajes claros de forma que el caballo entienda, vamos a tener un socio trabajando con nosotros sin miedo, sin resistencia y además hasta capaces de responder al cariño. Los caballos no solo se quedan en ser más odidos y les pueden realmente disfrutar de la compañía, de sus dueños, de sus variadores, de la gente que los trata con cariño y ellos responder. Responden al buen trato. Al buen trato, y yo siempre además lo he podido comprobar entrenando a los caballos, es tú, el caballo te devuelve, con crece lo que tú le das. Por eso a mí me encantaba cuando entrenaba caballos, trabajar con los caballos, porque si tú le dedicas el tiempo, el cuidado, y tratar de buscarle a cada uno, lo que te dan a cambio es tan generoso que vale la pena. Y sí es importante ir cambiando ese manejo y el conocimiento del caballo a saber que con un poquito más de tiempo, con paciencia, sabiendo que el caballo no se está rebablando por malo o por malcriado, sino porque no ha entendido o porque está asustado. Es cuestión de darle el tiempo de vencer el miedo en el partidor. Nada más difícil de un caballo que entrar en una jaula de fierro con sonido, o sea, un animal de la naturaleza, pero lo hacen. La mayoría de los caballos sin molestar. Entonces, cuando un caballo está nervioso, darle el tiempo, no pasa nada, con cariño, acércate, ve que no hay un león adentro. Y realmente, si se da ese tiempo y el paso, la mayoría de los caballos entran, entonces les pierden el miedo y no es un problema. Y que no se genere algo traumático, ¿no? Exacto. A veces es más complicado salir de ese escenario. Una vez que el caballo ha pasado por algo traumático, que ha especialmente tenido alguna experiencia de dolor, porque se puso nervioso, se golpea dentro del partidor o lo golpean para entrar, va a haber mucho más resistencia y ya no solo vas a tener que superar el miedo natural de una cosa extraña a un animal que es al final un herbívoro, que no es como los animales herbívoros tienen más miedo a ciertas cosas, que las superan. Cuando ya hay un trauma que implica dolor, hay mucho más el trabajo que se tiene que hacer, pero se puede hacer también. No es un caso perdido, pero todo necesita saber el manejo, ¿no? Como a los niños, cierta firmeza que no implica ni maltrato ni dolor y nunca tomarlo personalmente. Si hay un problema con el caballo, yo veo que mucha gente se molesta con el caballo, como si el caballo pudiera pensar, ah, este caballo es malo, lo está haciendo para fastiarme. Nunca es así. El caballo nunca es malo, el caballo está asustado, ¿no? Y nunca hay que tomarnos personalmente un problema. Como uno no se toma con un niñito personalmente una mala crianza, ¿sabes? Hay que educarlo, ¿cómo? Con firmeza, pero con paciencia, ¿no? Y respeto. Cuando he hablado con mujeres de caballos, tienen esa particularidad, humanizan al caballo, ¿no? O sea, habla como si fuera... La mentalidad del caballo puede parecerse mucho a la de los niños pequeños que están probando sus límites, ¿no? Los caballos sí van a probar sus límites, también no se trata de que ellos hagan lo que quieran, pero como te digo, con respeto, con paciencia, con cariño y nunca dejando que nuestro humor interfiera. Me gusta cómo tienes las cosas claras y además cómo las explicas, qué didáctica eres, ¿verdad? O sea, está claro que tú eres, digamos, de tus hermanos quien más ha heredado la afición, ¿no? Me he dedicado a eso desde muchísimos años. Entonces, ustedes saben muy bien, como cuando hablan de las carreras, y a mí me encanta ver el programa y todo lo que saben, a lo que nos dedicamos, al final llegamos a entender y comprender bastante, ¿no? Y con tu papá, digamos, ¿de qué tema te gusta hablar más? ¿De crianza, de entrenamiento? Todo, porque nos encanta, inclusive de salto, o sea, cualquier cosa que relacionada a los caballos, a veces vemos otro deporte, ¿no? Algún caballo de polo espectacular o de estramiento. Y gozamos viendo a la atleta no equino en todas sus manifestaciones que pueda tener, ¿no? Está en la naturaleza. Gabriela, tú irrumpiste en el ambiente hípico, así, rompiendo esquemas, y un buen tiempo te descaste a preparar. Y la verdad, ahora que te veo también un poquito que estás otra vez dedicada, ¿no? Yo estoy apoyando en la parte de la crianza y del manejo del estudo, de los caballos de carrera, porque sí, porque la verdad me encanta y creo que puedo ayudar con ciertas cosas. Entonces, me gusta, estoy comprometida con lo que se va a hacer. En el entrenamiento que buscaste ideas propias, ¿no? O sea, un poquito que te rebates a lo establecido. Sí, yo empecé específicamente por domingo. Sí, porque fue tu devoción, ¿no? Fue lo que me motivó a mí a aprender sobre el entrenamiento de caballo de carrera. ¿El caballo que más has querido? Definitivamente, él siempre va a estar en mi corazón. Me parece que con los caballos es como los hijos. Tú no puedes querer un hijo más que otro, ¿no? Cada uno va ganando un espacio en tu corazón y gracias a Dios nos ha hecho un corazón grande. Así que los quiero a mis caballos muchísimo y sí llego a tener una conexión con algunos que realmente es especial. Yo me acuerdo de haberte entrevistado cuando hablabas de domingo. La verdad era especial, ¿no? Sí, sí, porque fue un caballo muy especial. Además, siempre tuviste fe, ¿no? Sí, sí. Él lo que había demostrado de potrío cuando parecía el favorito para la triple corona. Era espectacular, ¿no? Y yo hasta ese momento no sabía nada de entrenamiento de caballo de carrera. Yo estaba en la equitación. Pero a raíz de que domingo, el día de la polla de potrío, se amaneció con una inflamación en la mano por un cortecito que había entrado, ¿no? Ese día no pudo correr. Y por error intentamos correr la segunda corona, ¿no? Yo ahora ya con lo que sé. Pero bueno, es tan difícil tener un caballo de tres años listo para las coronas y que parece el campeón que muchas veces uno lo va a intentar, ¿no? Pero él salió de ese intento con una pequeñísima lesión en el hueso. Y a raíz de eso me puse a aprender. Y dije, no, no puede ser que siempre pasan estas cosas con los caballos. Y eso fue lo que me motivó a aprender, a involucrarme en la rehabilitación de domingo, el entrenamiento y sacarlo a que demuestre que él era nacido para ser campeón como que lo fue. Y la verdad, la vez pasada hablamos con Martín Casís, creo que fue, no me acuerdo exactamente, no, con Jaime Bryce, que decía que como un caballo, o sea, de 400 y tantos o de 500, necesita solamente de 3, 4 minutos galopar y caminar en la tarde, que él entendía que era muy poco, ¿no? Y que además también le llamaba la atención cómo no calentaban los caballos, y eso yo también te he escuchado a ti. Sí, yo soy 100% trato de lograr eso y como no hay la costumbre, siempre es una pequeña, no hay que tratar de convencer a veces a algunos jinetes que calienten a los caballos, pero eso en cualquier deportista, por supuesto. Los fisioterapeutas humanos dicen, si los atletas calentaran bien antes de hacer el deporte, nosotros no tendríamos trabajo casi, ¿no? Lo mismo es en los caballos. Y realmente se ve que en otros países llevan a los caballos galopando con el pony, que ayuda a que el caballo no se arranque, acá hay un poco el temor de que el caballo haga mucho antes de la carrera. Pero sí es importante, yo intento que antes de trabajos de velocidad, partidor o carreras, tengan el mayor calentamiento para preparar todo, no es solamente los músculos, los tendones que se van con el calentamiento, la circulación de sangre, todo, irse preparando un poquito para que no les agarren frío en el momento de la partida y tener todo este shock. Que a veces hasta las reventadas vienen por no haber calentado lo suficiente, entonces el cuerpo está en reposo, los pulmones no se han preparado. Cuando uno está corriendo, tú empiezas y, ¡ay, no tengo aire! Y de pronto sigues, ¿por qué? Porque todos los vasos sanguíneos que van a los pulmones se van adaptándose al ejercicio y vas tolerando más. Es muy importante lo que mencionas, Gabriela. Ciertamente, bueno, se sabe, pero no sé si tanto si se lleva a la práctica, porque finalmente, como bien lo mencionas, ¿no? El caballo es como un atleta de alta competición y evidentemente, en el momento de la partida ya es una explosión que puede generar algún problema interno. En la medida que ya estás preparado físicamente, calentando, bueno, esto ya va disminuyendo. Puede ayudar bastante. Y se hace, o sea, yo veo que en otros países sí lo hacen. Claro, en Brasil, en Argentina salen al trote. Sí, en Europa y en Estados Unidos también. Nos gana el tiempo, Gabriela, cuéntanos un poquito qué tenemos el miércoles y el viernes. Sí, bueno, por lo menos. Bueno, para terminar, finalmente vienen los hermanos maternos de los ganadores. Exactamente. Claro, de Warrior Heart y de Gran Sultán. Sí, ¿no? Entonces hay que estar muy agradecidos de que en la carrera del sábado, no, los medios hermanos han demostrado. En el remate, me encantaría que vayan a verlos, son preciosos. Los potrios, yo creo que el lote de los tres potrios y las dos potrancas que hemos traído, realmente habla por sí solo, mucho más de lo que yo pudiera decir. ¿Te gustan más que el año pasado? Yo creo que es bien parejo este lote, bien, o sea, tener cinco ejemplares para mí de ese nivel de pedigrí, de conformación, de actitud, de caminar, es algo, o sea, que uno, o sea, yo me siento agradecida, ¿no? Porque hay que tener un poquito de, uno hace todos los esfuerzos, pero no siempre te tiene que darse tantos factores y a mí me parece que se han dado, entonces sí tengo gran ilusión por lo que van a poder hacer esos caballos en carrera y ojalá los compradores puedan ver eso también. Y tú sabes que como criador nada te hace más feliz que saber que tu caballo va a buenas manos, a gente que lo va a cuidar, que le va a dar el tiempo, que los va a permitir ser los campeones al que tú has intentado criar, ¿no? Y tienes de los padrillos ciertamente los que han dado muy buen resultado, porque por un lado, ya lo habíamos, ¿no? Pegó a su win, que ha sido padrillo del año en todas las distancias y en ambas pistas, Gran Cañón Way representado recientemente ahora con Gran Sultán, Lord Justice que nos ha dado también ganadores de selectos, y Daferriman que es el Galileo con línea World of Will y a Private Hill, que creo que va a responder perfectamente a sus genes con sus hijos, ¿no? Yo creo que el pedigree, o sea, las líneas, o sea, tanto como padrillo, las líneas bajas de estos cinco ejemplares son pedigrees importantes, que tienen campeones, que tienen inbreedings buenísimos, que son, ¿no? Que han dado muy buenos resultados. Y la verdad, tú que estás tan acostumbrada al tema hípico, a los caballos desde chica, o sea, si alguien te preguntara qué aconsejas para ver un potrío, un producto, ¿qué dirías? Bueno, yo pienso que el pedigree es importantísimo, pero la conformación obviamente también, ¿no? La conformación, todos buscamos el atleta y todos tratamos de trabajar a lo largo de nuestras vidas el ojo, ¿no? O sea, que hiciéramos todos y siempre es un aprendizaje, pero creo que al final, ¿no? Todos un poco sabemos qué buscar, qué nos gusta. O sea, yo veo a los compradores van, miran los caballos, saben muy bien, ven, tienen buen ojo, pero, ¿no? Entonces, la conformación, por supuesto, que también tiene que respaldar el pedigree, que no es extraño ver caballos con formación imperfecta ser campeones, y como dicen muchos de los padrillos en Kentucky, famosísimos, salen a verlos y tienen una desviación, unas cosas, pero ya se comprobaron. Obviamente, tú tratas de buscar todo lo que puedas, pero también saber ver, bueno, ya hay una pequeña decisión, pero esto no va a afectar la carrera y no dejar pasar un posible campeón también por esas cosas. Es lo que creo que muchos preparadores y compradores ya saben de eso también, ¿no? Gabriel, está claro que hay mucho más para conversar, la verdad nos gana el tiempo, te vamos a comprometer para otra oportunidad. Me ha encantado la conversación de lo más así amplia y lo más didáctica, o sea, pruebas así, en tu primera palabra, lo aficionada que eres, y te agradezco tu presencia, además que embellece la pantalla, además. No, gracias a ustedes y por todo lo que hacen por la hípica, es lindo tener un equipo que trabaja con ustedes, gracias por haberme invitado. Y qué bueno que seas tan aficionada, ahora qué gusto da, ¿no? O sea, qué bonito ver a una mujer tan aficionada, tan conocedora, además. Muchas gracias. Bueno, te vamos a completar para una siguiente vez, ¿no? Claro que sí. Gracias, Gabriela. Vamos al corte y volvemos. Seguimos aquí en la mesa del Turf, estamos viviendo el remate de selectos, es la forma, digamos, que colaboramos con los creadores, y la verdad nos da gusto entrevistar gente que es bien partícipe, que apenas los invitamos aceptan la invitación, y sobre todo estamos viendo, Renzo, que gente joven, ¿no? Sí. Vimos a Gabriela, está Wally, que estás en el límite. Wally, ¿cómo estás? Eduardo Villarán Gallagher, ¿cómo estás? Bien, gracias, Raúl. Como siempre, bienvenido. Muchas gracias, Wally. Y la verdad, no sé si te pasa, Renzo, o sea, cuando tú escuchas a la gente joven, como que es otra dinámica. Ah, sí, claro. Otro ímpeto, otro... O sea, le ponen unas ganas, de verdad, que da gusto, como que ya hemos conversado más de una vez, Wally. Así es. ¿Cómo está ese ánimo, esa expectativa, ahora en ese rendir examen que viene ya mañana? Bueno, yo veo las cosas bien, las veo con optimismo, y creo que va a salir muy bien, como suele ser en las noches de los remates selectos, ¿no? Los remates selectos casi siempre son los mejores remates del año, y creo que este año no va a ser la excepción, creo que vamos a rematar bien. Todos los aras que participen creo que van a tener un buen avión. Cuéntanos, ¿qué traes? Traigo tres potríos que se rematan el miércoles en la noche, y tres potrancas que se rematan el viernes en el mediodía. Los tres potríos son dos hijos de Flander Fields, con muy buenas líneas maternas, y un hijo de Yasamán, que también es hermano materno de un campeón. Son caballos muy bien presentados, o sea, son con muy buen desarrollo. Tom Sternbury, el norteamericano que vino a evaluarlos, las evaluó con muy buena nota, entonces, por eso es que hemos presentado estos tres potríos. Y las potrancas igual, una es la hermana Ancelotti, que tiene pergaminos de sobra, su madre ha sido nombrada, llegó a madre del año, y las otras dos también son potrancas muy importantes. En el caso de las potrancas tengo una Yasamán, una Man of Fire, y una Flander Fields. Y estoy bien contento, bien satisfecho con ellas, tienen muy buen desarrollo. Por lo que veo, es muy variado, ¿no? Sí, he traído tres patríos distintos. Man of Fire, Flander Fields, Yasamán. Sí, así es. Que se mantienen con muy buen resultado, y con yeguas de calidad, y en algunos casos también dándole la preferencia a yeguas ligeras, porque justamente para ganarse en selectos hay que tener una buena precocidad y mantener siempre velocidad sostenida. Sí, yo creo que sí, y por eso también creo que en ese sentido ayuda a Flander Fields, que es un caballo que produce precocidad. Ha producido tres campeones de dos años, y sus caballosos, hijos, hembras o machos, tienden a ser precoces. Entonces, creo que por ahí va la cosa bien. En el caso de Man of Fire, también ha producido campeones de dos años, o sea que está bien. De los seis que presentas, ¿te atreverías a decir cuál puede tener más velocidad? No digamos que el mejor, pero el más velocidad, por pedigree. Bueno, por pedigree, tengo una potranca hija de Official Lady con Flander Fields, que era un balazo. Era muy rápida, Official Lady. Es la madre de Telésforo, que es un muy buen caballo. Entonces, por ahí, si me preguntas por la mayor velocidad, creo que por ahí va por Official Lady. ¿Y físicamente el más consistente entre potrío y potranca? ¿La tienes clara o es muy pareja? Sí, sí, tengo a la primera cría de Cattleya. Cattleya es una hermana de Cherrín Chirrión y de Don Dinero. Ella es hija, es un potrío, es un potrío hijo de Flander Fields y Cattleya, que a pesar de ser de septiembre, es el más grande de los seis. Es muy bien desarrollado, y por eso a pesar de ser de septiembre lo he metido en el selecto, porque parece que ha llegado a su desarrollo muy prematuramente. Y digamos, para escoger estos seis, ¿lo conversaste con tu papá? Sí, con mi padre y con los veterinarios de Lara, que son Renzo Traverso y Gustavo Oliveto. Ellos también me dieron su aporte. ¿Estuvieron de acuerdo? Sí, básicamente. Y también con la selección que hizo Tom, Tom Thurbury. Cuéntame un poquito, cuando fue a Lara estuviste. Sí. Cuéntame esa experiencia, o sea, con una persona tan conocedora, para ti es muy interesante. Sí, por eso es que cada vez que él viene al Perú y visita el Arra San Pablo, yo siempre estoy con él, lo acompaño, lo espero a que llegue, y estoy con él durante toda su visita, porque me gusta conversar con él durante la evaluación y evalúa muy detenidamente los caballos. ¿Y sabe tanto como uno imagina? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque él tiene una experiencia de visitar diferentes países, y en Kentucky también es una persona muy reconocida, entonces definitivamente que sabe mucho. Y digamos que te ha sorprendido, perdóname, Renato, si no se me va la pregunta. Dale. Ya se me está yendo. Escúchame. ¿Te ha llamado la atención en él, digamos, su manera de ver el caballo? ¿Hay algo que él se fija en especial que te llamó la atención? No. No sabría decirte específicamente qué cosa, pero probablemente vea cosas que él sabe, que nosotros no sabemos. Por ejemplo, ve un pedigree y te dice, ah, este caballo tiene de tal padrío, de tal abuelo, porque tiene tal característica que se parece mucho a tal ancestro. Entonces eso yo no lo sabía, o no lo sabemos los que estamos acá en el Aras, pero él sí lo sabe. Y cosas así, ¿no? A veces también ve cosas muy minuciosas de la conformación que uno no las ve. Es bien minucioso y definitivamente que ve cosas que nosotros no vemos. Por eso es importante su visita. Mi pregunta tenía un poco relación a la que acaba de hacerte Raúl. Y en ese sentido, el tema de conformación, ¿qué es lo que has aprendido de él o que le has preguntado para enriquecer, digamos, un poco más tu bagaje dentro de la experiencia del Aras? Bueno, cuando él hace una observación, le pregunto... Él le hace apuntes en el papel de cada caballo, le hace apuntes. Me imagino, me imagino. Entonces, cuando él está ahí y está viendo alguna cosa, le pregunto y me dice lo que está viendo, que muchas veces yo no lo he visto. Porque uno siempre aprende en esto, siempre está en proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, él es una eminencia, yo diría, ¿no? Es una persona muy conocedora, muy reconocida en Kentucky, repito, y ve cosas que uno no ve. Entonces, le pregunto y conversas con él y te explica lo que está viendo. Entonces, aprendes un poco más. Y cuéntanos lo último, digamos, en cuanto a Laras. ¿Cómo va, digamos, ha pensado hacer algunos cambios? ¿Se mantiene igual el tema de Iguarizo? En fin, no sé. ¿Cómo? Cuéntanos el presente del San Pablo. Bueno, ¿qué madres se incorporaron, digamos, en esta estación de monta que pasó? Se incorporaron varias madres canadoras clásicas como Samoa, que están preñadas por primera vez, se han preñado rápido, Samoa, La Onda, La Onda, no, perdón, Samoa, Mola Grande, ganadora clásica. Has dicho La Onda porque la tienes presente, porque gané el clásico, seguro. Sí, espero que gané el clásico el domingo. Ahorita no se me viene a la cabeza, pero... ¿Y a qué padrío le cargaste más? En este año... Yo siempre cumplo mi cuota con Yasamán, que es un padrío consagrado y que a la gente le gusta mucho. Tengo 10 montas por año de Yasamán y las uso siempre. Y luego, en lo que tengo en vientre, que van a ser, tengo dividido entre Mano Firon un poco, Flandrefield es un número parecido, y Cocomambo también le hemos dado una importancia un poco mayor en vista de sus resultados positivos que ha tenido, ¿no? Y digamos, ya viene junio, ya de a poquito habrá que prepararse, ya más o menos tienes ilumbrado como lo que se avecina, ¿no? Lo tengo, yo diría, al 70%. Todavía cabe la posibilidad de que se aparezca un padrío, no te digo que vayamos a comprar un padrío, puede ser, pero no lo veo en el futuro inmediato, pero por ahí se puede presentar algo de que podamos mandar yeguas a padríos que son de otro aras. Eso lo hacemos básicamente con las yeguas que no tienen cría, con las yeguas que han quedado vacías o que se han incorporado al aras, y para no arriesgar a la cría mandamos a la yegua sola a un, por ejemplo, al sur, que es lejos. Ya. A los aras del sur. Ya, y digamos, ¿está en la mida algunas yeguas que se incorporen? ¿Tudias o capaz que estés en trato de venta? Bueno, te doy la primicia que Dan Sindiva, ganadora de 5 en 10 presentaciones, ya hemos prácticamente cerrado el trato con el propietario, y estamos muy contentos que esta hija de Southdale, ganadora de dos clásicos y segunda y tercera en otros clásicos, está yendo al San Pablo. Es una yegua de muy buen estado físico, 520 kilos, creo que es una de las mejores familias que tiene el aras Rancho Sur. O sea, ¿ya culminó su campaña o va a correr una más? No, ya no corre más, ya se va a hablar a San Pablo el próximo sábado, dentro de pocos días. Bueno, simplemente señalar que la exhibición es permanente, como siempre. Sí, la exhibición es permanente en el pabellón de exhibición, y estamos esperándolos para que nos vayan a visitar. Dime, a ver, ubícame, ¿el remate el miércoles, o sea, mañana, es en el ring? En la noche es en el ring, y en el día es en el pabellón. Así es. O sea, miércoles en la noche, en el ring de ventas, viernes al mediodía, en el pabellón de exhibición. ¿Y cómo ves el ánimo, la gente? Lo veo bien, han ido varios preparadores y algunos propietarios importantes. Creo que hay expectativa y confío en que va a salir muy bien. ¿Qué te suscita, mi estimado Wally, tu impresión de este nuevo consejo directivo y cómo está comenzando? Bueno, yo pertenezco, como ustedes saben, a las docentes criadores, y tuvimos una reunión la semana pasada con el presidente y vicepresidente del Yogi Club, y personalmente me causó la mejor impresión. Esperaba una reunión buena, pero fue más que buena, fue muy buena. ¿Qué te gustó más? Su disposición para hacer las cosas bien, sus nuevas ideas y sus ganas de trabajar por la institución. Y apoyar a la crianza nacional. Y apoyar a la... La reunión fue para apoyar a la crianza nacional y estuvieron totalmente positivos en ese sentido, estuvieron con todas las ganas de hacer lo posible para que los aras y la crianza nacional salgan adelante. Estamos pasando por un momento difícil, pero debemos pasar de este momento y llegar a tiempos mejores. Y yo creo que con esta directiva las cosas van a mejorar en el corto plazo. Y bueno. Perfecto, Wally. Bueno, evidentemente, desear suerte a todos los criadores. La invitación es abierta. Sepan que, como se dijo, la exhibición es permanente para los diferentes productos que ya están desde hace varios días en el pabellón. Y creo que además, una buena recomendación que nosotros siempre sugerimos, porque es muy hípica, a mí me encanta lo previo, esas conversaciones antes del remate, cómo los propietarios van viendo a los productos, cómo se van acercando al criador. Siempre es simpático, ¿no? Sí, claro, sí. Hoy día se apareció un propietario que no nos compraba hace tiempo, que es criador también, y ojalá que se anime a comprar. Uno de los más exitosos propietarios del Perú ya sabrán quién es, ¿no? Claro que sí. Mi amigo Freddy Nosar se acercó, ojalá que por ahí estuve. Ah, Fernando en Freddy, pero sí. Sí, estuvo viendo varios caballos, no solo de San Pablo, sino de otros aras, y me dio mucho gusto y verlo con su hijo, que está muy entusiasta y muy integrado en la hípica, me parece muy bien eso. Y como hablábamos con Renzo al empezar la entrevista, qué bueno que la gente joven esté, bueno, esté en la crianza, como ustedes, como está ahora en el caso de Germán, en el caso de Gabriela, y seguimos viendo, ¿no? Pero en líneas generales, ¿no? Qué bueno que haya apareciendo gente joven que empuja, que le gusta, y que continúa la afición de las familias hípicas, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es una cosa muy positiva, es a lo que debemos apuntar, a que la gente joven vaya al hipódromo y tratar de atraer a las masas jóvenes, ¿no? Que mucha gente ni siquiera sabe de la hípica y es muy importante darla a conocer. Yo alguna vez te hice esta pregunta y como que te puse en jaque capaz, ¿no? Pero sigo creyendo, sigo creyendo que los criadores, en su, digamos, en sus amigos personales, podrían capaz atraer más gente. Sí. Sigo creyendo. Sí, siempre hago lo posible. Yo personalmente, a nombre de ahora de San Pablo, siempre hago lo posible de traer gente que, aunque sea para llenar el ring de ventas, ¿no? Para que haya ambiente. Claro. Sé que la mayoría no va a comprar, pero por ahí a uno se le ocurre la tentación de comprar un caballo y puede ser que entren hasta la idea de formar pools o grupos. Claro, es importante. Siempre es interesante, ¿no? Entre cinco o seis amigos o amigas que se forme un grupo y que compren un caballo que... Para disfrutarlo en grupo es mucho mejor, ¿no? Sí, pues porque cuando converso con mis amigos que no son hípicos, les digo que, mira, cuando uno ya va creciendo, cada vez se ve menos con sus amigos, ¿no? Especialmente si te casas, cada vez estás en tu hogar, en tu casa, y te ves cada vez menos con tus amigos. Entonces, el hipódromo y la hípica y tener un estudo, un caballo de carrera, es un motivo importante para reunirse, ir a ver el caballo, cómo está, cómo galopa, y cómo viene el proceso del debut y de las carreras, ¿no? Es un buen momento para disfrutar en amigos y pasarlas juntos, ¿no? Me ha preocupado eso que no sales. No, 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 que no te dejen, ¿no? Una broma, por supuesto. Para terminar así la entrevista, se agradece tu presencia, siempre tú, bien abierto al diálogo, como tiene que ser, evidentemente. Gracias. Y además creo que la gente ve, ustedes, o sea, las ganas que le ponen, la afición que hay, ¿no? Y ahí está, pues su cota de trabajo se nota ahí, ¿no? Te agradezco que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Y toda la suerte al caso, por supuesto. Muchas gracias. Gracias por la entrevista y saludos a todos los televidentes que ven tu programa. Gracias. Gracias. Y está con nosotros Germán Orbezo y hablamos de gente joven y gente entusiasta y gente que colabora siempre también con nosotros y que es un estupendo anfitrión como su padre. ¿Quién mejor que Germán Orbezo? ¿Cómo estás, Germán? Gracias por estar con nosotros esta vez. Gracias a ustedes, Raulito, Renzo, con mucho gusto de venir acá siempre a compartir un rato con ustedes. ¿Qué gusto me da que le estés tomando la posta a tu papá, ¿no? Y que, bueno, vayan en conjunto y esté Matías, que la familia Orbezo que la familia Orbezo esté integrada a través del laras, el embrujo. Bueno, no solo a través del laras, el embrujo, pero... No, sí es una parte importante, de hecho, del vínculo que tenemos familiar, particularmente con mi papá, efectivamente. Y lo que se vea no se hurta y son grandes aficionados y grandes anfitriones, ¿no? Tratamos de invitarlo, pero... ¿Sabes qué se nota? Que lo hacen con gusto. Y eso creo, ¿no? Al final lo hemos, creo que he hablado varias veces, Raulito, Renzo, en las visitas que hemos tenido, conversaciones en privado, uno viene acá para pasarla bien, ¿no? Los caballos de carrera y las carreras de caballos son un momento de distracción, en general son actividades en las que uno quiere venir a disfrutar, a compartir con la familia, con los amigos, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, lo que hay que hacer es pasarla, ¿no? De la mejor manera con los amigos, atendiendo lo que nos gusta a nosotros y así lo hacemos. La verdad, yo creo que te ves reflejado en tu señor padre que ciertamente es un anfitrión, pues, internacional, diría yo, por su don de gente y la verdad, las oportunidades que hemos tenido de, digamos, ir a Laras es comprobar, digamos, todo el esfuerzo que implica el tema de la crianza, Porque la verdad, nosotros, desde esta tribuna, tenemos que agradecer como hípicos a todo el esfuerzo de todos los criadores, en realidad, porque hay una inversión económica importante, porque no todo es una regla de tres y sale como uno quiere y hay en el camino situaciones difíciles que hay que superar como en la vida. En consecuencia, creo que eso es algo que siempre lo ponderamos y lo agradecemos. Y bueno, en tu persona, creo, para todos los que se dedican a fomentar la crianza, a tratar de mejorar el elevaje, pero bueno, sin duda, es algo que uno siempre tiene que destacarlo. Y lo hacemos con mucho gusto. Creo que después esa palabra va a rematar. Sí, estamos fijos. Nos lo hacemos con mucho gusto. Y todavía no te he dicho lo que te iba a decir. y este... De hecho, lo hacemos con mucho gusto y ahora que felizmente los resultados del ARA se están dando y estamos compitiendo y animando los condicionales, los clásicos, es más satisfactorio. Estar ahí con propietarios contentos es nuestro mejor premio al esfuerzo. ¿Sabes qué? Me da gusto. ¿Sabes qué voy a decir? No, pero estoy esperando para decir lo que quiero decir. A mí, ¿sabes qué? Me da gusto enorme cuando estoy transmitiendo, ganar un cabello del embrujo y veo a tu papá en el reloj? Sí, infaltable. Infaltable. Es más, alguna vez me ha reclamado alguna carrera que no se ha tomado la foto de que por qué no ha ido. Bueno, porque siempre está en el libro. Siempre. Por ahí en verano puede que esté un poquito... Puede ocurrir que los fines de semana de verano la familia, los nietos lo llaman y lo tienen, pero él trata de ir a todas. Pero qué mérito tiene que en las reuniones frías de invierno, digamos, él esté ahí también, él no falta, ¿no? Le gusta, o sea, es la prueba de la afición. Y además, eso para un propietario, de verdad, qué simpático es estar acompañado en el herraje del creador, ¿no? Todos los esfuerzos, claro, todo el tiempo invertido en llegar con un cabello a las carreras es para ese momento, ¿no? Ver la victoria de tus potrillos, ¿no? Obviamente hay todo el proceso, pero la cúspi, el momento más emocionante es cuando gana un cabello tuyo. Repasemos un poquito los buenos resultados del Aras. Bueno, el Coliseo, el que acaba de ganarse el clásico de Criadores. Con todo el derecho a Correio Jockey Group, dicho sea de paso. Sí, ojalá que confirme la inscripción, entiendo que sí. Sí, tomándonos. Él, de hecho, fue un selecto, dicho sea de paso, fue uno de los interesados del remate selecto. Abdel Nacer, Iluminato, dos hermanos que también han estado, estuvieron dando la obra el año pasado, los dos están, Abdel Nacer ya está en sus últimos trabajos, entiendo, ya para aparecer, el Iluminato fue a Laras por una fisurita que tuvo y vuelve la próxima semana. Tengo la impresión que Iluminato puede ser un excelente retero y que el otro puede ser un excelente miro. Abdel Nacer, la mía, sí. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, Abdel Nacer cuando gana Criadores, lo gana pasando 1.200 en 1.10, me parece. O sea, venía... Y creo que puede ir también un poquito a los 2.000, ¿no? Sí, la mía para mí, pero ok. Él tiene velocidad y tiene la familia para tener fondo también. Luego está Carta Secreta que fue la campeona tres años del año anterior. Hemos tenido caballos que han estado participando en todos los clásicos selectivos y este año Kirín empezó el año ganando el debut. También tuvieron que pararlo y estimo que ya pronto estará reapareciendo, ¿no? Y cuéntanos ahora qué nos trae el aras del grupo. Finalmente, la primera generación de dos padridos, uno muy conocido por todos como Alcazar, ganador, un trotamundo, ¿no? Ganador internacional. Ahorita, o sea, la fecha... Bueno, de hecho, se conmemoró un año el sábado de la victoria del 25 de mayo. Que aparte de haber sido un gran corredor, corría en pasto, arena, mucho fondo y con una familia materna y paterna que lo avala, ¿no? Tenemos muchas expectativas con él y está votando, felizmente, muy bonito, de caballos muy bien hechos, de buen porte y que creo que van a ir bien a las dos pistas en el fondo en Monterrico, ¿no? Y menos conocido, pero es nuestra estrella Skyway, un potrío casi porque recién tiene seis años o siete, contemporáneo con América del Faro. Lo compramos con Dante Sanili, que es quien nos apoya usualmente en esto, él hizo el contacto con los propietarios, quienes aparentemente no querían que el caballo corriera de nuevo en Estados Unidos porque el caballo lo vendieron como Stallion Prospect o Racing Prospect, o sea, podía volver a correr inicialmente, pero el dueño finalmente decidió que no quería que corra en Estados Unidos. Pero podía correr acá si acaso lo hubieran decidido. Pero podía correr acá. Pero creo que hablamos del tema. Lo pensaron, sí. En un momento, pero la verdad que no era una edición muy difícil porque ya muchos no podíamos ganar con él en las pistas, sino más bien ya ganarlo en el criadero. Y él es ganador de un grupo 2 en Del Mar, que es uno de los más prestigiosos de Estados Unidos, después de votar en Kingland ganando. ¿Cómo lo decías? ¿Qué ha contestado de tú a tú con American Faro? Él corría entre los 3, 4 primeros. y de hecho fue favorito en grupo 1 donde ganó American Faro de punta a punta. Yo cuarto él, pero fue una carrera bastante decorosa y contra la crema y nata del mundo. De hecho, American Faro ya están corriendo sus primeras crías también ahora y han empezado con muy buen pie. O sea, de hecho, él es un caballo de otra... De una generación. Y este corría con él. Y no es que corría, sino que él era favorito en algún momento y llegaba en carrera con él. Yo me aventuro a darte un vaticinio. Espero no equivocarme, pero lo que recién voy a decir. Mi vaticinio es el siguiente. Respetando todo lo que ha venido del embrujo hasta ahora, con todo el esfuerzo y la creencia y todo, pero yo visualizo por lo menos con estos dos padridos que tienen, con Alcázar y con Skyway, que lo que viene va a ser pero de primera en cuanto a lo que viene. Hemos revisado el PID y hemos estado gracias por la invitación viendo in situ a los padridos la conformación y todo y creo que los dos dan la hora para dar un magnífico resultado de nuestro PID. Y los productos que hemos traído y los que vienen pueden dar fe. Skyway y Tramontana y la raza no sé qué fue. Lindo, claro, claro. De hecho ya está acá, él y el hijo de Alcázar y Fan Steeler que son dos productos que creo que no tienen que enviarle a ningún caballo en el selecto sino todo lo contrario, creo que están en la cabeza del lote. Ambos escogidos, bueno, tenemos que traer uno y uno de todas maneras, ambos escogidos por su buena fecha de nacimiento, su buena conformación. En el caso de Skyway es una línea precoz, Skyway es la línea de Pulpit que es un, él fue ganador dos años, Pulpit ganó dos años. Entonces probablemente tengamos con él la posibilidad muy clara de llegar al selecto de buena manera y en el caso del hijo de Alcázar también es muy bien nacido a finales de julio y por la madre también debería poder llegar a la distancia de los mil cuatro o los mil seis y a tiempo para el selecto. Quería hacer referencia a mi estimado Germán porque estamos hablando de Skyway y de esa generación importantísima con el triple coronado American Faro pero en el caso de Alcázar pues él cuando gana el 25 de mayo y clasifica para la Vida Captur recordamos lo que pasó lamentablemente este percance que lo saca de la carrera pero que lo clasificaba a una prueba millonaria y donde tranquilamente pudo estar haciendo un papel muy decoroso tanto así que él después termina después de esa cirugía y todo lo demás siendo ganador clásico en Estados Unidos. Es mérito a la afición de Fahed que tuvo toda la paciencia con él y dejarlo allá y correrlo allá finalmente bueno es un caballo que ganó todo acá en Perú ganó como dices en Estados Unidos y en Argentina y la carrera argentina que la volví a ver en estos días es increíble como de un momento parece que el caballo ya tiene la carrera perdida y Carlos saca por fuera y el caballo remata y como si recién partiera y él le había mandado toda la carrera un corazón también impresionante que estoy seguro va a pasar a sus hijos Bueno ¿cómo has ido notando el ambiente? Bien la verdad que bien no puedo negar que veníamos preocupados porque venimos de un año difícil en el yoque pero la verdad que los propietarios peruanos siempre finalmente da dice presente han estado viendo a revisar los caballos este año hemos reducido el número de caballos que van a selectos usualmente 90 en tres fechas van a ser solamente 50 en dos machos y hembras con lo cual se ha vuelto o se ha tomado nota de lo que muchos propietarios nos pedían que fuera un remate más selecto entonces estamos siendo más selectos este año y bueno esperamos pues que se puedan concretar las compras que los propietarios quieran ¿Has tenido oportunidad de conocer a Edith Thornberry? ¿A Tom? A Tom Thornberry A Tom Thornberry Sí, claro ¿Qué empresa te dejó? Tom Thornberry No, yo al igual que Wally que mencionó hace un rato lo recibimos siempre que visita a Laras porque es una persona él era es director o era porque ya se retiró director de ventas de Kingland Kingland es la empresa de ventas más grande del mundo él revisaba caballos como hace en Perú en Australia en Sudáfrica en Argentina en Brasil además de lo que hacía en Estados Unidos o sea que el hombre tiene un recorrido un bagaje de conocimiento pues importante y sí escucharlo a él es un placer saber pues sus historias sus anécdotas ¿Algo que hayas podido captar de él que lo hayas asimilado para ti? Una de las cosas que más valora él porque a veces los propietarios peruanos no es por criticar pero somos más nos fijamos más en los aplomos si está si está un punto para afuera un punto para adentro que es importante de hecho por la salud del caballo y que no tenga problemas futuros en su entrenamiento pero él lo que más valora y ve es el caminar el andar el caballo entonces él siempre ve y me hace notar cuál es la gracia del caballo al andar y efectivamente uno empieza a mirar y hay caballos que son más su armonía su elasticidad sí, exacto y él creo que Wally mencionaba lo mismo tiene mucha información de caballos de renombre mundial por ejemplo un King Mambo en el mundo él ha visto King Mambo y sus descendientes en varias zonas y él ve atributos parecidos en caballos nuestros y dice mira este tiene no recuerdo en este momento si era ese el caso o no pero por ejemplo tiene las rodillas meas gruesas ese es típico de un King Mambo por ejemplo o es un poco bajado de Anca y ese es típico de tal otro entonces él asocia algunos atributos físicos que ve el caballo a algunos jefes de raza o caballos que han marcado bueno solo que esperar me gustaría que cuentes un poquito a los televidentes o sea cómo vive el creador en los primeros remates o sea el día anterior los días anteriores o sea se comunica con los propietarios está al tanto está en el en el en el pabellón ahí creo que cada uno tiene su estilo mi papá por ejemplo si a él le gusta estar en el pabellón él está casi permanentemente yo soy un poco más retraído me parece que es un momento a veces también del comprador de tener su momento con con el caballo para mirarlo sin tener ningún tipo de presión entonces a veces también es bueno dejarlos ver los caballos con la tranquilidad del caso ahora que estoy en la directiva pues más con el tema de las preparativas propiamente del evento junto con con Gianfranco con Álvaro con Wally con Andrés viendo para que todo salga bien para que la tensión sea buena porque no solamente es una venta caballos sino es un momento en que nos vamos a encontrar todos compartimos como tú decías hace un rato la previa de los remates no solamente la previa en los días sino la previa del mismo día que conviene llegar temprano siete seis y media estamos ahí departiendo para hacer pues la tarde o la noche en el caso del miércoles una noche linda Germán perdóname desde tu perspectiva ¿eres optimista con la hípica de aquí en lo que venga? sí con la hípica la crianza nacional cada día está mejor yo creo que los caballos en la cancha demuestran que aunque vengan caballos importados argentinos chilenos americanos que nos ganan varias también les ganamos varias hoy por hoy con una crianza pequeña como la que tenemos estamos en condiciones después de hacer peleas y lo que noto dentro de ese tema que mencionas es justamente el renovar la sangre o sea no se quedan con lo que tienen sino que están bueno lo tenemos en tu caso con dos nuevos padrillos pero otros ahora es igual buscan también mejorar sus líneas digamos a través de padrillos o yeguas madres y todo apuntando pues a ese nivel competitivo que siempre está en permanente evaluación si es la única forma la renovación y con las limitaciones que tenemos con arases relativamente pequeños pero ahí estamos dándole pelea perfecto Germán no sé si tú quieres dar algo con toda confianza por supuesto la invitación abierta para que estén en el remate tanto miércoles en la noche en el ring y el viernes correcto que vayan a ver los caballos aunque no compren es un momento hípico ir a verlos sacarlos ver quién puede ser el próximo campeón de repente ahí uno se entusiasma y ve algo que le gusta y puede comprarlo perfecto toda la suerte del caso por supuesto Germán y siempre serás bienvenido aquí a la mesa del tour muchas gracias Raúl muchas gracias Renzo algo más que agregar simplemente despedir nos gana la hora también simplemente no nos gana la hora con la programación habitual de aquí de Monterrico Televisión nos vamos despidiendo y estaremos juntos en la mesa del tour el próximo martes como siempre